¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Magical Spanish. Hoy vamos a hablar acerca del verbo sufrir, to suffer, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Así que, empecemos. Como introducción o información general tenemos, sufrir, en inglés sería to suffer, este es un verbo regular terminado en ir. El infinitivo, en inglés sería to suffer, en español sufrir, el participio pasado en inglés suffered, y en español sería sufrido, el gerundio suffering, en español diríamos sufriendo. Vamos a iniciar con los tiempos del modo indicativo. Los tiempos sencillos, digamos. Empezamos con el presente simple. Yo sufro, tú sufres, él, ella, usted sufre, nosotros, nosotras sufrimos, vosotros, vosotras sufrís, ellos, ellas, ustedes sufren. Viene ahora el tiempo imperfecto. Yo sufría, tú sufrías, él, ella, usted sufría, nosotros, nosotras sufríamos, vosotros, vosotras sufríais, ellos, ellas, ustedes sufrían. Bien, ahora vamos a ver el futuro simple. Yo sufriré, yo sufriré, yo sufriré, tú sufrirás, él, ella, usted sufrirá, nosotros, nosotras sufriremos, vosotros, vosotras sufriréis, ellos, ellas, ustedes sufrirán. Bien, a continuación vamos a ver los tiempos progresivos o continuos que son los que se usan con el gerundio, terminaciones andoendo. Yo digo yo estoy sufriendo, yo estoy sufriendo, tú estás sufriendo, él, ella, usted está sufriendo, nosotros, nosotras estamos sufriendo, vosotros, vosotras estáis sufriendo. Ellos, ellos, ellas, ustedes están sufriendo. Seguimos con el pasado progresivo. Yo estuve sufriendo, tú estuviste sufriendo, él, ella, usted estuvo sufriendo, nosotros, nosotras estuvimos sufriendo, vosotros, vosotras estuvisteis sufriendo. Ellos, ellos, ellas, ustedes estuvieron sufriendo. Muy bien, continuamos con el imperfecto progresivo. Yo estaba sufriendo, tú estabas sufriendo, él, ella, usted estaba sufriendo, nosotros, nosotras estábamos sufriendo, vosotros, vosotras estabais sufriendo. Ellos, ellos, ellas, ustedes estaban sufriendo. Viene a continuación el condicional progresivo. Yo estaría sufriendo, tú estarías sufriendo, él, ella, usted estaría sufriendo, nosotros, nosotras estaríamos sufriendo. Vosotros, vosotras estaríais sufriendo. Vosotros, vosotras estaríais sufriendo, ellos, ellas, ustedes estarían sufriendo. Seguimos con el futuro progresivo. Yo estaré sufriendo, tú estarás sufriendo, él, ella, usted estará sufriendo. Nosotros, nosotros, nosotras estaremos sufriendo. Vosotros, vosotras estaríais sufriendo. Ellos, ellas, ustedes estarán sufriendo. Muy bien, uno de los tiempos más comunes en cuanto a su uso es el futuro con el ir a. Vamos a ver las oraciones afirmativas. I am going to suffer. En español sería yo voy a sufrir. Tú vas a sufrir. Él, ella, usted va a sufrir. Nosotros, nosotras vamos a sufrir. Vosotros, vosotras vais a sufrir. Ellos, ellas, ustedes van a sufrir. Tenemos a continuación las oraciones negativas. Yo no voy a sufrir. Tú no vas a sufrir. Él, ella, usted no va a sufrir. Nosotros, nosotras no vamos a sufrir. Vosotros, vosotras no vais a sufrir. Ellos, ellas, ustedes no van a sufrir. También es muy importante conocer el pretérito imperfecto del indicativo con el ir a. En inglés sería I was going to suffer. Y en español vamos a decir yo iba a sufrir. Tú, ibas a sufrir. Él, ella, usted iba a sufrir. Nosotros, nosotras íbamos a sufrir. Vosotros, vosotras ibais a sufrir. Ellos, ellas, ustedes iban a sufrir. A continuación tenemos las oraciones negativas. I was not going to suffer. Diríamos yo no iba a sufrir. Tú no ibas a sufrir. Él, ella, usted no iba a sufrir. Nosotros, nosotras no íbamos a sufrir. Vosotros, vosotras no ibais a sufrir. Ellos, ellas, ustedes no iban a sufrir. Ahora vamos a hablar acerca de los tiempos compuestos en el modo indicativo. Y aquí vamos a usar el verbo auxiliar haber. Iniciamos con el presente perfecto. Yo he sufrido. Tú has sufrido. Él, ella, usted ha sufrido. Nosotros, nosotras hemos sufrido. Vosotros, vosotras habéis sufrido. Ellos, ellas, ustedes han sufrido. Para el pasado perfecto, que, digamos, no es de mucho uso frecuente a nivel oral, pero se aparece en un español más formal y podría decir que en algunos textos antiguos. Bueno, de todas formas es bueno conocerlo porque de pronto lo podemos encontrar por ahí y podamos entender de qué se trata. Vamos a decir yo, yo, hubo sufrido. Tú, hubiste sufrido. Él, ella, usted hubo sufrido. Nosotros, nosotras hubimos sufrido. Vosotros, vosotras hubisteis sufrido. Ellos, ellas, ustedes hubieron sufrido. Continuamos con el plus cuan perfecto. En español diríamos yo, había sufrido. Tú, había sufrido. Él, ella, usted había sufrido. Nosotros, nosotras habíamos sufrido. Vosotros, vosotras habíais sufrido. Ellos, ellas, ustedes habían sufrido. Continuamos con el condicional perfecto y nos va a quedar en español yo, habría sufrido. Tú, habrías sufrido. Él, ella, usted habría sufrido. Nosotros, nosotras habríamos sufrido. Vosotros, vosotras habríais sufrido. Ellos, ellas, ustedes habrían sufrido. Tenemos el futuro perfecto. Yo, habré sufrido. Tú, habrás sufrido. Él, ella, usted habrá sufrido. Nosotros, nosotras habremos sufrido. Vosotros, vosotras habréis sufrido. Ellos, ellas, ustedes habrán sufrido. Muy bien. A continuación, vamos a estudiar el uso de los imperativos, órdenes o comandos. Comenzamos con los imperativos afirmativos, esas órdenes positivas. Para tú, vamos a decir, sufre. Sufre. Para usted, sería, sufra. Para nosotros, o nosotras, vamos a decir, suframos. Suframos, que es el equivalente en inglés, a decir, let's suffer. Para nosotros, o nosotras, diríamos, sufrid. Sufrid. Y para ustedes, sufran. Sufran. Veamos la parte negativa. Para el pronombre tú, va a haber un cambio. Y decimos, no sufras, no sufras. Comparamos, sufre, no sufras. Sufre, no sufras. Para usted, no sufra. No sufra. Para nosotros, o nosotras, no suframos. No suframos. Para vosotros, o vosotras, no sufráis. No sufráis. Aquí vemos que también hay un cambio. Sufrid, no sufráis. Sufrid, no sufráis. Y para ustedes, en las oraciones negativas, diríamos, no sufran. No sufran. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Por favor, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com Muy bien, hemos llegado al final de esta presentación dedicada al verbo sufrir, to suffer, y lo hemos conjugado usando los 18 diferentes tiempos verbales más comunes, y espero que esta presentación haya sido del total agrado de todos ustedes. Nos vemos en una nueva clase o una próxima presentación. Hasta la vista, amigos.